¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué, Daniel? ¿Qué dijiste? No, no, no. Que me cae muy bien y que construyo genial. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¿Cómo te hablamos de Dani Bebé, chicos? ¿Por qué? Explíquenme. Estamos acá con el team y hoy estamos por hacer algo muy importante porque estamos por empezar la mansión del team. Así que 20.000 likes por esto porque todos nos pusimos de acuerdo para hacer la mansión. Y ahora les vamos a contar la loca idea de cómo hacer la mansión, ¿ok? Pero no olviden también suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos que los tienen en la descripción. Vayan, suscribanse, activen las notificaciones de todos. Y estamos acá, como pueden ver, sacando un poco de tierra que hay. ¿Por qué? Porque este va a ser el lugar donde esté nuestra mansión. Justo a la del agua porque si no, yo no me quedo tranquila. Pero la cuestión es la siguiente. Todos podemos editar la casa como querramos. O sea, ahora la vamos a empezar juntos. Pero después, si alguien quiere agrandarla, cambiar algo o lo que sea, está permitido. Así que, si yo construyo algo pero a Meli no le gusta, quiere cambiarlo a hacerlo más grande o lo que sea, puede hacerlo. Lo decimos para que después no se enojen si alguien toca la construcción del otro y la cambia. Está permitido entre nosotros. Y los chicos decidieron, junto conmigo obviamente, que íbamos a hacerlo de... ¿Qué hace? De concreto. Dani, ¿tabes concreto o se va a matar? ¿Qué? ¿Qué estás queriendo hacer? Ah, nada. Que quería hacerlo esto. Pensé que querías hacer un salto ahí. ¿Quieres concreto? Sí, porque el concreto que... ¡Ah, gusto! Concretamente lo voy a buscar al cofre. Ok, yo tengo el inventario lleno. ¿De qué color quiere el concreto? Porque también lo tengo gris. Blanco, trae un poco de cada uno. Ah, ¿sí? Sí, yo lo que voy a hacer es tirar ahora todo esto porque no quiero tanta tierra. Gracias, pero no gracias. Evelyn, no tiren la tierra. Hay un calamar muriendo. Toma. ¡Oh, no! ¡Calamar! ¡Calamando! ¿Qué? ¡Dámelo! Ah, gracias. Ok, tenemos blanco. Chicos, agranda un poquitito la laguna. ¡No! Ay, mirá. Bueno, tenemos una laguna. Acá hacemos la entrada. ¿Qué? Si hacemos acá la entrada. Dale. Ok, ¿de qué color hacemos la parte de la puerta? ¿La hacemos negra, gris o blanca? Negra. Negra. Vale, negra. Ok. Che, ¿por qué las camas están flotando? No sé, la dejaron. Porque son camas para vosotras dos, brujas. ¡Ey! ¡Ey! No empecemos, eh. No empecemos. Hay tres camas, Dani. ¿Qué? Hay tres camas. ¡Uy, es que vio a vosotras! ¡Uy! Así, miren. Y después, ¿hacemos algo que salga hacia adelante o no? Dale. Esperen, entonces. Aquí, ¿no? Sama hacia adelante. Tipo, no, 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 espera. Así. Ahí, ¿ves? Yo sabía lo que quería. Al revés. No, no, está bien, está bien, está bien. No, 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 así. ¿Así? Ok. Sí. Vamos a hacer... ¿Alguien me da algo? Tomá. Hacé lo mismo que yo estoy haciendo, pero del otro lado. Dani, ¿trajiste más blanco? Sí. Eh, no, voy a buscar. Oh, lo agarré yo. Meli, tomá. Ay, perdón. ¡August! ¡Ah, te di mi pico! ¡Dame mi pico! No me lo agarré. Me diste siete. Perdón. Perdón, Tomás. Meli, ¿dónde estás? Ahí. ¡August! Sí. Ah, pensé que lo habíamos perdido porque estamos teniendo problemas de comunicación con august. Y de repente dije, august desapareció, august no está, august no está, august no está. No, 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 está ahí. Estoy concentrado así en la mansión. Agust está de mi vida. Miren, podemos hacer así de estos lados, sacar así hacia adelante. Esto es una construcción que hago yo muy típica, de este lado, pero por dentro poner gris. Del otro lado también. No, del otro lado creo que tendríamos que hacerlo distinto, así que los dejo a ustedes. Eh, en esa parte voy a agregar un pastito acá. Así no tenemos poco espacio. Bueno, la otra parte pueden hacerla como quieran. Miren si confiaré en ustedes. Ahora que es porque la casa es de todos. A ver. Pará, pará, pará. ¿La laguna va a estar adentro de la casa o afuera? Podemos poner una parte adentro, si quieren. Sí. Eso como ustedes quieran. Ok. Ahí está, miren si estuvimos juntando materiales. Dani está ya construyendo, dijo, yo me pongo las manos a la obra con esto y se puso a construir ahí. Ok, hasta ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Quiero que entre parte de la laguna. Ahí está. Ahí está quedando re lindo. Podemos agrandarle un poco la laguna igual. ¿Y qué hacemos? ¿Que haya como una puerta hacia la laguna o...? Sí, una playa. Una playa dentro de la mansión. Una playa dentro de la casa. Es como... Ok, creo que estamos empezando con todo, ¿o no? Bueno, pero esto queda de más cuadro, ¿no? Chicos, miren la... No tenemos... Miren la... Ah, está poniendo tierra. Miren esto. Poniendo tierra. ¿De qué? Que miren desde acá, desde adelante la casa. Ya es enorme. Sí, es verdad. Y yo pensé que no iba a haber demasiado espacio, ¿viste? Vale. Y es como... Ok, la casa ya está siendo enorme. Pará, August. ¿Me haces un favor? Sí. ¿Traes vidrio para que vayamos poniendo acá? Y ahora vamos diseñando eso. Pobre, lo tengo ahí. ¿Qué llegó? ¿Quién? ¿Negro? ¿Negro o gris? No, vidrio, vidrio. Ah, vidrio. Ahí está yo, vidrio. Creo que solo hay de un color. Creo que no hicimos más. Ok. Ahí voy. Sí, tranqui, tranqui. A ver. Ok. Ahí está. Voy a hacer las escaleras yo de tierra para que podamos bajar a la otra laguna. Pará, porque acá creo que habría que hacer así. ¿Cómo llevas la casa? ¿Y vos qué estás haciendo? Yo estoy... Te escuché muy... Estás muy... Muy... Quieren ver cómo está mi obra de arte. A ver. Por este lado, mírala. Eh, Dani estaba construyendo. Ahí tu calladito me das más concreto, por fin. ¿De qué? Blanco. Eh, ok. Gracias. De nada, pitona. Ah, gracias. Ahí está. Mira, Hugo, lo que se me ocurría es que... Porque acá habría que cerrar. Porque si no queda como muy grande todo. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Ah, tengo que romper vidrio. Ah, lo escuché. Ok. Acá esto lo sacamos y poner algo del otro lado como para que sea grande. Tipo, hacer... Espera, déjame pensar, eh. Chicos, ¿les gustan mis escaleras de tierra? A ver. Perdón, es lo mejor que puedo hacer. No, igual está bueno porque así podemos llegar a la playita que está ahí. Gracias, Meli, por ocuparte de eso. No, vamos a echar. De nada. ¿De qué? A Meli. ¿Por qué? ¿De qué me dijiste? ¿De qué? No, no. ¿Yo, Daniel? ¿Qué dijiste? No, no, no. Que me cae muy bien y que construyo genial. Ay, gracias. Vos construís horrible, pero bueno. Te quiero. Oh. Se la dijo. Pará, acá ponemos un techito. Bueno. ¿Blanco, negro, gris? Eh... Negro. ¿Ah, sí? Blan negro, sí. Mira, ¿les gusta? Sí. ¿Y que salga hacia adelante? Sí. Por ejemplo... Sí. No estoy viendo, pero sí. Arre. Me encanta Meli. Tipo, bueno, no sé qué están haciendo, pero confío en ustedes. Ahora volví a ir. No, sinceramente. Te concentraré en la mía, disculpen. Arre. Sería algo así. Díganme si les gusta. Es parecido a lo que yo hice en la anterior de la serie del team. Esperen, eh. A ver. A ver, a ver. Ustedes den su opinión mientras, chicos. Ok, yo ahora esperen que lo estoy intentando hacer bien. Y que quede lo mejor posible. Miércoles, que le erro. Están todos re concentrados. Jueves. Sí, sí, estamos todos concentrados. Es muy difícil hacer escaleras de tierra, ¿sabes? ¿Les gusta el techito así? Sí. Ahí voy, ahí voy. No lo pueden cambiar, eh. Bueno. ¿No? Ahora lo cambio entonces. Arre. Ni lo vi. Bueno. A ver, ahora sí. Listo, ya hice mis escaleras de tierra. Ahora me fijo cómo está la casa. Ah, está bien. Está bien. Ahí sí. Ok. Gracias. Necesitamos dormir. ¿Por qué cierras? Cierra la casa de todos. Sí, mal. No, gracias. Gracias, ¿por qué? Eh, hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir. Voy, voy, voy. Vamos a dormir en el aire. Yo no. Ya voy, chicos, espérenme. Estoy terminando mis escaleras. ¿Qué fue, August? El servidor no permite volar, dice. Pero que no estoy volando. August, tú estás. Soy brujo. August está usando hacks. Mira, el servidor no permite volar. Creo que falta Meli ahí. Meli, me estaba durmiendo. ¿Qué pasó? Ahora sí. Sí, escucho zombies ya, eh. ¿Dónde está? No, era Meli arroncando. Era Meli arroncando. Un zombie, de verdad. Fuera de broma. Fuera de broma. Disculpe. Sí, chicos, hay una laguna acá en el medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a ser parte de la casa? No, esa no. Esta sí. Ah, bueno. Entonces, ¿quieres que lo vayas zapando? Sí, por fin. Ok. Eh, igualmente. Eh, mirá esta parte. ¿Quién hizo esto? Yo. Está bueno. Ay, gracias. Dani se está luciendo como arquitecto, ¿eh? ¿Viste? Aprendo de la mesa. Ah, esa no sos vos. De Meli, de Meli arroncando. Claro, de mí. ¿De quién pensás que está hablando? De Meli no. Oh. ¿Perdóname? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Eh, chicos. ¿Qué estás diciendo? Te pregunten. Estás de las cosas muy bien. Gracias. Todos pueden seguir con esta casa, pero hasta acá vamos a llegar por hoy. Ah, sí. Pero mirá qué super construcción es. Sí, está siendo enorme. Y eso me gusta. Eso me gusta. Todos podemos modificarlo del otro y aportar para que nuestra super mansión quede lo más linda posible. Así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado mucho. No olviden, chicos, suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos. Dejar muchos likes para que sigamos esta mansión. Sí. Y gracias por ver el video. Así que ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. 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 Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.